Además un enfoque político de análisis sobre la estrategia que está implementando el gobierno, van tres días no más, pero ya ha hecho, bueno, tres días, casi cuatro, ya ha hecho, ha levantado bastante polvareda e indudablemente está demostrando que viene a por lo menos tratar de imponer su agenda, veremos después si lo logra, lo tengo en línea el politólogo Cristian Solomó Irago. Cristian, José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, nos interesaba mucho conversar unos minutos contigo porque, bueno, nos interesaba tu visión, ¿no? Han arrancado con todo, tendrán pólvora para aguantarlo, ¿con cuál es tu enfoque sobre la estrategia política del gobierno en estos días? Bueno, en principio nosotros tenemos que pensar que es algo que Javier Milei lo venía diciendo en la campaña, ¿no? O sea, él prometió en la campaña que iba a hacer ajuste y empezó haciendo ajuste. Sí. Ahora, hay que ver la dimensión del ajuste. Porque él en principio decía que el ajuste le iba a hacer la casta, pero al final, con todas las medidas que está tomando, evidentemente ese ajuste a la casta no alcanza, entonces debería, debe ajustar en otro segmento de la sociedad. Bueno, está claro, Cristian, con lo que va a ser con las tarifas, por ejemplo, ¿no? Que ya se vienen en estos meses importantes subas de tarifas que van a impactar y mucho a las clases medias. Digo clases medias porque la clase media ya no es una sola, no sé si coincidís. Ya tenés una clase media baja que está ahí al borde de la pobreza o ya es pobre. Por ahí una clase media media y después, bueno, la clase media alta de siempre que no creo que se caiga. Es lo mismo que intentó hacer Mauricio Macri en el 2015, pero de manera gradual. Porque vos, fíjate que le da asistencia a los planes, incrementa esa cuota mensual de los planes, en desmedro de lo que es la quita de subsidios que afecta directamente a la clase media. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, José? Entonces, él, de alguna manera, está sacando beneficios a su votante, que es la clase media, quien acompañó esa propuesta de cambio de Javier Milei, y le está dando a la persona que no fue su votante, ¿no? A los sectores bajos. Si bien tuvo acompañamiento de muchos sectores, pero en su mayoría esos sectores bajos acompañaron al oficialismo, como sucedió en el 2015. Pues yo te digo, yo veo una similitud con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, lo que sí, las medidas tienen que ser mucho más profundas por la situación que vive el país. Claro, mucho más delicada. Cristian, bueno, y anuncia, ¿duplica la asignación por hijo, por un lado? Bueno, 50% de aumento en la tarjeta alimentar, el programa de alimentos. De alguna manera me parece también que hay ahí, por supuesto no lo van a decir nunca, pero me parece que se está especulando también, porque vos juntás este aumento que dan en los planes sociales y lo emparentás con estas advertencias que hay de, si llevan chicos a las marchas, bueno, los vamos a denunciar, si hacen disturbios los vamos a marcar con agua de color para después identificarlos y terminar sacándoles el plan. Hay como una intención del gobierno nacional, en conjunto con el gobierno de la ciudad, donde está Jorge Macri, de ir tratando de minar la base esta de sustentación de los movimientos piqueteros que te cortan media ciudad para ver si lo pueden atenuar, ¿no? Me parece que esa estrategia también está. Sí, la estrategia está, lo que yo noto es que está muy desprotegido su base electoral, ¿no? O sea, porque no solamente el tema de los subsidios, sino también el retroceso a la cuestión de la expuesta a las ganancias, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso tiene que pasar por el Congreso, no sé cómo lo ves vos, pero está complicado eso, lo de las jubilaciones, lo de algunos impuestos, está complicado en el Congreso. Sí, entonces el tema de las medidas en cuanto a los planes es pasar el diciembre, que en diciembre por lo general en Argentina siempre es un mes muy picante, todos los focos están puestos en ese mes, porque acordate que todas las administraciones y el sector privado también tienen que pagar el medio aguinaldo, los sectores bajos que cobran planes van a pedir más reivindicación y para pasar una fiesta de manera sin altibajos. Entonces, todo ese tipo de reclamos lo tienen que administrar este mes, que tiene mucho que ver con este tipo de aumentos. Hay que ser sinceros también, José. Sea quien... Ganó mi ley, pero si ganaba Sergio Massa o si ganaba Patricia Burris, yo creo que las medidas se iban a tomar de igual manera. Hay que ver qué tipo de espalda política tiene Javier Milley para sostener los distintos reclamos sectoriales que van a surgir a medida que él va a ir aplicando este tipo de... Bueno, hoy por ejemplo ya se hablaba, no lo anunciaron obviamente, pero están ahí al borde, ya hasta se hablaba de un paro de la CGT, Cristian. Sí, bueno, la CGT que no le hizo un solo paro a Alberto Fernández, no le da ni una semana de gobierno a Javier Milley, que ya está anunciando un paro. Parece que eso también lo que hace es que la central de trabajadores empieza a perder credibilidad, ya que la credibilidad está por el piso, pierde aún más. Yo creo que eso tampoco le beneficia a todo lo que es la masa de trabajadores, digamos. O sea, se necesita un sindicato fuerte y creíble para pedir y luchar por las reivindicaciones que uno quiere con este tipo de medidas o este tipo de anuncios, va al contrario de lo que tiene que ser una central de trabajadores. Hay que ver por eso... Sí, te escucho. No, quería cerrar con una consulta como especialista que sos, porque decían, bueno, Milley sacó 54 o 55% de los votos en el ballotage y enseguida, en los próximos días, había como algunos sondeos circulando que decían, bueno, 6 de cada 10 de los consultados lo ven con optimismo, lo ven positivo. ¿Te da la impresión de que hay margen para que aún anunciando este tipo de medidas conserve ese apoyo en las próximas semanas o se puede diluir rápidamente? La gestión te va erosionando la imagen, ¿no? La gestión te va erosionando el nivel de aceptación. Podés durar mucho, podés durar poco, depende de las medidas que vayas tomando. Obviamente que estas medidas totalmente desagradables para todo el mundo van a erosionar ese nivel de aceptación que tuvo Javier Milley al asumir. Siempre, José, cuando asume un presidente, cuando asume un gobernador, hay un crédito que le da ese elector de meses para que ese presidente, o sea, gobernador, se empiece a devolver los primeros meses y tome las medidas que tenga que tomar. Javier Milley asume con poco crédito. ¿Cómo poco crédito? ¿Por qué te digo? Me echa corto como dijo alguien ahí. Claro, porque subas en el 30%. Subas en el 30% porque fue lo que sacó en las PASO, fue lo que sacó en la General. Entonces, hay un 70% de los argentinos que no lo tomaron como primera opción o directamente no lo tomaron como opción. Él ve al 55% sumando todos los compositores. Y es un voto prestado, ¿no? Y de Schiaretti, ¿no? También, Cristian. Es Schiaretti, mucho Schiaretti, y casi la totalidad de Juntos por el Cambio, que es un voto prestado, pero ese voto fue en dirección en contra del gobierno, en ese caso, el candidato Sergio Massa. Por eso te digo, es un voto que, o es una aceptación que la tenemos que tomar con pinza, ¿no? Todo este tipo de medidas, que son desagradables, que lamentablemente la tiene que tomar, porque eso sí, también, hay que decirlo, obviamente va a ir erosionando ese caudal y ese nivel de aceptación que pueda tener Javier Milay. Cristian, gracias. A ver cuánto es lo que dura. Gracias, como siempre. Fuerte abrazo. Ahí estaba Cristian Solmoirago, politólogo. Bueno, analizando, ¿no? Los primeros días de Javier Milay...